¡Qué tontería! Ludwig es tan débil, tan frágil, que tiene completamente dominada. Ludwig es un dénpota, y lo sabes. Un dénpota, con propósitos filosóficos. Pero no podés admitirlo, porque eso arruinaría su imagen. El paseado de la tarde te va a ser bien. O cualquier otra cosa que deseéis hacer. Tal vez que es leer, hacer música, o podemos invitar a algunas personas. ¿A quiénes? Invitados. ¡Ven! Nuestro Ludwig tiene buen aspecto, ¿no? Como si hubieras visto de las vacaciones. Con las actrices. Mi único objetivo es seguir adelante. Lo necesario es que retomemos el contacto con los muertos. Nuestros antepasados nos recompensaron mal por ser sus descendientes. No somos su producto intelectual. Este es el comedor de todas las calamidades. El padre, la madre, los hijos, solo actores de un mismo infierno. Si había una sola idea valiosa, era holada en sopas y salsas. El padre, la madre, los hijos, solo actores de un intercambio. Gracias.